La segunda marcha mundial por la paz y la no violencia hizo su recorrido por América Central, 50 días después que saliera de Madrid. Por restricciones migratorias, parte del equipo base no entró a Honduras. Sin embargo, los marchantes pacifistas que pudieron entrar participaron en varias actividades desarrolladas entre el 19 y 21 de noviembre del 2019. En la frontera de Honduras y El Salvador, estudiantes universitarios de ambos países rindieron homenaje a las víctimas de la mal llamada guerra del fútbol de 1969. Los jóvenes en representación de los dos pueblos hermanos se abrazaron y se comprometieron a trabajar por la paz permanente en la región. Pedro Arrojo, Monserrat Prieto y Leonel Ayala dieron conferencias en varias universidades, informando de los objetivos y recorridos de la marcha, el peligro de las armas nucleares, la violencia contra el medio ambiente y la creciente cifra de asesinatos de sus defensores, como el caso de la hondureña premio Goldman Berta Cáceres. Diferentes medios de comunicación dieron cobertura a la marcha, entrevistaron a los miembros del equipo base y participantes en las conferencias. El 22 de noviembre la marcha salió de Honduras hacia Nicaragua. Paz, fuerza y alegría.